La incapacidad, que las improvisaciones lleguen a dirigir la Junta Distrital de Ginó. También de manera especial queremos decirle a muchos directores de juntas distritales que están aquí con nosotros y los presidentes casi de los 18 distritos municipales para los cuales pido un fuerte aplauso de ustedes. Que están aquí, que sean todos ustedes bienvenidos a esta tierra fértil del Distrito Municipal de Ginó. Muchas gracias. El PRM es bendito. El Distrito Municipal de Ginó también. El Presidente del Distrito Municipal de Ginó. Va a ser azul con blanco. Inicia el proceso hoy, pero tiene que coronarse nuevamente en febrero, dándole esa victoria al Partido Revolucionario Moderno. El escenario que está aquí nos indica, nos dice que verdaderamente el ayuntamiento a partir de ahora va a ser azul con blanco, pero tenemos que salir a las calles, a trabajar y a buscar los votos que van a hacer la diferencia para lograr ese objetivo de febrero. Así que, mis queridos compañeros y compañeras, es un compromiso que cada uno tiene que asumir en este momento. Y vamos a darle la bienvenida a Neuri con un fuerte aplauso. ¡Que lo pierda Salisa! ¡Que lo pierda Luisa Vidal! ¡Donde quiera que esté! ¡A cargo del señor Edith Olivares, Vicepresidente Nacional del Tenerife! Que se encuentra bendecido por la naturaleza. Cuando en un acto de juramentación, cuando en un acto de bienvenida, la lluvia lo corona con su sonido y el aporte a la naturaleza es un reflejo de que la bienvenida es sincera y es real. Y nosotros queremos que con un fuerte aplauso cada uno de ustedes y cada PRMista le dé la bienvenida, bajo la lluvia, a nuestro querido síndico. ¡A ti! Un porcentaje que, sin lugar a dudas, a partir del momento en que se produzca esta juramentación, se convertirá en un número distinto al que tenemos. Y en ese sentido, a partir de que se abra el padrón, que hubo que hacer un corte para la celebración de las primarias, el padrón se reabre y hay que seguir creciendo. Con su equipo, la regidora del PRD que vuelve a su casa, la señora Elvira Mateus. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 Y juran ustedes trabajar cada día para que en las elecciones de Torero obtengamos el triunfo en cada una de las provincias con sus municipios y sus distritos municipales y juran trabajar para el triunfo aplastante en las elecciones del mes de mayo! Pues de ser así, y nosotros estamos absolutamente convencidos de que cumplirán con estas palabras solemnes, en este momento les tomamos juramentos y nos felicitamos por formar parte de la gran familia del Partido Revolucionario Moderno del doctor José Francisco Peña Gómez. ¡Muchísimas felicidades! ¡Aplausos! Sean bienvenidos del alcalde que pasó a formar las filas. ¡Aplausos! 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 A los que a través de nosotros llegan a este partido, que nosotros encabezamos una lucha que los recoge a todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Queremos que sepan que esas acciones y decisiones que nosotros hacemos cada día, es pensando en cada uno de ustedes. ¡Aplausos! A los compañeros o excompañeros del viejo partido, a esos que quedan de aquel lado, le decimos también que junto con ustedes lo estamos esperando para que entre todos sigamos apostando a las acciones de cambio que impulsa nuestro presidente Luis Abinadel y que juntos a partir de ahora trazaremos y marcaremos un antes y después, porque como dijo mi amiga Serena, una onda que quiero mucho, una verdadera gloria del PRM, este partido hasta hoy no había tenido un alcalde. ¡Aplausos! 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 Y a mí me llena de satisfacción poder decir que de cuatro que han habido en esta junta distrital, nosotros hemos tenido dos, y de esos dos, uno ya es del Partido Revolucionario Moderno. ¡Aplausos! En el centro de este partido, nos comprometemos con ustedes a seguir luchando para concluir todos esos proyectos que hemos iniciado, porque hay un compromiso y una intención marcada del compañero presidente de que antes que termine esta primera gestión de él y de nosotros, la culminemos y la entreguemos para el beneficio del pueblo. ¡Aplausos! 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 Que amo a los hombres y las mujeres que persiguen causas. ¡Aplausos! Es a lo que debemos aspirar los dominicanos y las dominicanas. ¡Aplausos! Solo como un presidente honesto, que ha marcado la diferencia en el accionar de la COP y gestión de la cosa pública, podemos tener el país que soñamos. ¡Aplausos! Tomo esta decisión junto a ustedes, sin ningún tipo de resentimiento. A los que están allá los quiero, a los que están aquí los quiero igual, pero son ustedes, los hombres y las mujeres, que nos ayudan y nos motivan a luchar cada día por el Ginovac que queremos y que nos merecemos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!